Hola, buenas, saludos, soy Brea, Brea Frank, gracias por estar aquí compartiendo en estas plataformas la invitación a que te suscribas y seas parte, ya vamos rumbo a los 400 mil, aquí no hay vacas sagradas, mi único compromiso es con la verdad y contigo. Dicho todo esto, vamos a hablar del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que siempre es noticia, Donald Trump, Donald Trump, Donald Trump, todo lo que hace es noticia este hombre y no es para menos, su primera locución tras la derrota, digo así derrota porque los republicanos que me ven van a decir, Brea, no lo han declarado. Bueno, ganó las elecciones, las diferentes juntas electorales de los 50 estados han dicho que ganó, que ganó Biden, Trump no ha mostrado pruebas, aunque es en diciembre que los delegados, recuerden que aquí el voto en Estados Unidos no es directamente como el presidente, como en nuestros países. Entonces, aquí tú votas por los delegados electorales y esos delegados van a votar en diciembre y en enero Joe Biden asume la presidencia, o sea que ya prácticamente está todo dicho lo que va a pasar. Miren esto, Trump, calladito, 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 te ve más bonito, habló, el hombre dijo que vamos a tener una vacuna en abril. Donald Trump, muy dura, vacuna en abril, felicidades, gracias papá Dios, gracias. Decía en abril vamos a tener vacuna. El problema ahora es el siguiente dos cosas. La primera es que es Pfizer, Pfizer Trump. Hay que decirlo al favor de Trump. Le voy a decir algo en el debate versus Joe Biden. Él lo dijo que Pfizer estaba trabajando en una vacuna y que iba a estar lista para después de las elecciones. Eso hay que decirlo. Pero Pfizer parece, lo malo es esto, que Pfizer la tenía lista y no la anunció antes de las elecciones. Eso le hubiese convenido mucho a Donald Trump. Le dijo que no tuvieron el coraje de anunciarla antes. Pfizer, si ustedes hicieron eso, debieron de tener valor de anunciarle. Eso hubiese ayudado mucho a Trump. Trump fácilmente ganaba porque recuerden que estas elecciones la perdió Donald Trump, entre otras cosas, su retórica anti inmigrante. Pero la pandemia fue el centro. La gente desempleada, más de 245 mil estadounidenses han perdido la vida. Eso es mucho. Eso es demasiado. Entonces va a haber vacuna en abril. El único problema, lo bueno es que hay vacuna. Lo malo es que aquí en Nueva York no vamos a tener vacuna. ¿Por qué? Bueno, porque Andrew Cuomo en su momento dijo que cuando Trump anuncia la vacuna, él iba a analizarla con su equipo de equipo de doctores y de especialistas. Ay, Andrew Cuomo. Ay, Andrew Cuomo. Andrew Cuomo, el gobernador, dijo que no porque eso era. Él la estaba anunciando muy rápido para sacarle provecho político. Pero ahora lo anunciaron después de las elecciones, Cuomo. Y Trump se vengó. Eso es venganza. Ellos se tienen ganas los dos. Ellos se tienen ganas y se quieren tirar uno al otro a ver quién, quién, quién humilla más tarde. De hecho, Cuomo dijo, ya él perdió. No importa que él hable lo que hable, el presidente va a hacer Biden y nos la va a entregar. Pues él dijo que va a tener abril y que él va a preparar todo para que se le entregue a todos los estados, menos para Nueva York. Eso me preocupa. Mira lo que yo le preguntaba a la gente. Si ellos se tenían ganas, vamos a abrirle un ring a los dos a ver qué pasa, a ver quién gana. Digo yo. En una pelea de boxeo, ¿quién usted cree que gana, Cuomo o Trump? Yo te voy a decir una cosa. ¡Dana, Trump! Cuatro años más. Cuatro años más. Dios mío. Miren eso, un chico. La gente en Washington Heights. En un ring, en un ring de boxeo, aparentemente se tienen ganas el gobernador y el presidente. ¿Quién tú crees que gana, Trump o Cuomo? Trump. Trump. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, ahí gana Cuomo. Eso he declarado que gana Cuomo porque Cuomo le lleva edad. Trump ya... ¿Cómo lo que le puede tumbar la peluca, Trump? El video está completo aquí en mi canal de YouTube. Búsquelo para que se curen y se rían la gente opinando ahí antes de las elecciones sobre estos dos políticos que se tienen ganas. Entonces, vamos a ver qué pasa porque antes de que se me olvide, señores, Washington Heights, mi gente, cuídense del COVID-19 a pesar de que la información que se vive en los medios es una información vieja. No sé por qué los periódicos tiraron que Washington Heights es el lugar con más coronavirus cuando esa noticia es vieja. Esa noticia es de mayo. Yo la dije aquí en mayo. Tengan mucho cuidado, periódicos. Dejen de estar llevándose de las cositas que le tiran. El lugar con más COVID-19 en Nueva York se llama Staten Island. Staten Island. Le sigue... El Bronx está en aumento y Queens y Brooklyn en par de lugares ya son zonas rojas. Pero quería hacerle ese apunte. Miren lo que va a pasar con la vacuna aquí en Nueva York. Nada. Trump se va en enero. Trump se va en enero. Ahora bien, Trump se atreve a que a preparar la distribución. Mira, háganme 10 millones de muestras, ¿verdad? Y mándasela 5 millones para este, 2 millones para este. Ah, Nueva York no porque el gobernador no quiere. Entonces, para Nueva York tener vacuna, ¿cómo? Que ahí entra el ego. ¿Cómo va a tener que decirle a Trump, ya yo estoy listo, ya yo la quiero? Yo le aseguro a usted de que Cuomo no va a hacer eso. Así que, no es para menos. Hasta yo me quillaría. Nueva York le dio un 60% de los votos prácticamente a Joe Biden en 60-70. Nueva Jersey arrasó el partido demócrata. Aunque tiene, esta zona tiene muchísimo siendo demócrata. O sea, no es para menos. No es ni siquiera porque sea Trump. Es que la zona es demócrata. Pero esta ciudad fue la más abatida por el COVID. Nuestra, nuestra, nuestras zonas fueron muy, muy derrumbadas por la pandemia. Y también aprovecharon para cobrársela con el presidente porque mucha gente entiende que él manejó la pandemia. Hay un video en el que hablo de las razones posibles por las que Donald Trump perdió las elecciones. Mencionó la pandemia. Mencionó su política anti-inmigrante. Su retórica muy fuerte. Probablemente los demócratas sean peores o hayan sido peores. Pero la realidad es que por la boca muere el pez. Trump es muy ácido. Es muy nocivo. Y esto provocó que mucha gente se le quite. El tema de George Floyd también le afectó a él en su momento. Porque en vez de hacer un discurso de unificar a la nación, donde fue la turba, lo que están asaltando. Muy mal por ello. Pero se enfocó en eso, no en la muerte de una persona a manos de un policía que abusó de él allá en Minnesota. Por cierto, el video del policía. Alguien lo reclamó para que yo en Minnesota no salga. Díganme quién fue. Ahora lo recordé. Porque el video habla de la situación del policía. Alguien me lo reclamó para que en Minnesota no se pueda ver esto. Aquí no hay vaca sagrada. Mi único compromiso es con la gente. Así que olvídese de eso. Yo lo voy a volver a poner para atrás. Voy a reclamarlo a YouTube. Gracias por estar aquí, familia. Feliz sábado. Es un placer compartir con todos ustedes. Nos escuchamos en la radio. En la X96.3 de lunes a viernes. En una entrevista con J-Lo, Anita, todo picante. Y también, 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 muy importante. Me escuchan. Me ven en sal y pimienta por Univision a las 10 de la noche. Los fines de semana. Los domingos. Gracias por estar aquí. Hello, buenas.